Soy así, a su gata ponga le canta, que te va a poner masia Soy así, a su gata ponga le canta, que te va a poner masia No es culpa mía, si la gata tuya quiere bailar No es culpa mía, si la gata se me pega en mi cola Así que muévelo, 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 muévelo Soy así, a su gata ponga le canta, que te va a poner masia Soy así, a su gata ponga le canta, que te va a poner masia